El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y Karstens Hasbach, director de Relaciones Gubernamentales de Siemenes Energy, valoraron la posibilidad de instalar una planta generadora de hidrógeno en Lázaro Cárdenas, con la finalidad de dar servicio a los sectores industrial, del transporte público, automotriz, entre otros. Como parte de su gira por Europa para la atracción de nuevas inversiones a Michoacán, se determinó dar seguimiento a la propuesta que hizo el gobernador al sostener una reunión de trabajo y visitar la planta productora de turbinas y macroturbinas de gas ubicada en Berlín. El mandatario destacó que por su ubicación geográfica y disponibilidad de agua, el puerto de Lázaro Cárdenas es propicio para que una compañía como Siemenes Energy instale una planta para el suministro de empresas de alto consume, búsqueda de carga y otros, informó para Red 113, Luzma Cervantes.